¡Hola amigos y amigas! Estamos aquí con Guillermo, campeón absoluto de Riot Wrestling. Es un placer Guillermo por estar con nosotros. Pues tenemos algunas preguntas para ti, Guillermo. La primera de estas es... ¿Cuál consideras tú el momento, los momentos más importantes de tu carrera en el 2023? Pues... en el 2023 voy a destacar, primero, cuando gané el campeonato absoluto de Riot Wrestling. Pero, en primer lugar, bueno, como me hicieron honorífica, mi combate contra Nix, Pupino, Eren, creo que fue una historia muy buena. Dejamos una marca en Rage. Pero, lo que creo que destacó más en el 2023, en mi carrera, fue el combate que tuve en Adversary pasado, en el Doc Collar, contra TJ Charles, que, aunque me ganó, lo di todo. Y el público, creo que estoy muy metido. Bueno, pues, son tres momentos, efectivamente, muy importantes para tu carrera. Justo tuve la oportunidad de hablar con TJ, también, y él, de hecho, destacó el combate Doc Collar. Y también me gustaría volver a resaltar que es la primera vez que se hace algo así en España. Entonces, ustedes son pioneros en esto, entonces, se valora mucho. Un combatazo. Sí, 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 total. Mi humilde opinión. Total. Total, fue un combatazo, aunque las redes sociales eran lo contrario. Ahí vi un poco de hate. ¿De este año? Sí, sí. ¡Venga, Guillermo! La segunda pregunta es, claro, mencionaste algunos momentos, algunos combates, pero personalmente, ¿tú cuál consideras tu combate favorito de los tantos que tuviste en 2023? Pues voy a volver a repetir, de hecho, es diferente porque tengo que destacar dos, que son los que he mencionado antes, que es contra Eren, y por la historia que tuvo, por la pasión, por todo lo que significó, pero el Doc Polar también es el mejor combate que he hecho en mi carrera. Todo estuvo en su momento, toda la historia que contamos, y la gente estaba, o sea, en el último momento, cuando me salí de su pile driver, la gente enloqueció, y a partir de ahí ya me tuvo, y en destaco a esos dos, o sea, no define nada mejor en 2023 que esos combates. De acuerdo, o sea, valoro que hayan sacado nuevamente esos dos momentos, claro, como dices, con Eren está esta historia personal de relación maestro-pupilo, y con DJ el tema de que fue algo innovador en España, en una escena que cada vez está creciendo más, cada vez hay más ojos a nivel europeo en España, entonces está bueno buscar eso, y bueno, siempre pasan cosas especiales en los aniversarios. Con tonto, con tonto, con tonto, con espada externa. ¿Quién ha dicho? Te abro, cállate. Uno, dos, dos. Retomando con el tema del aniversario, tú tuviste un combate muy duro con Pedro Al o hoy, y lograste defender con éxito nuevamente el campeonato absoluto de Riot. Pues porque soy el mejor. Sí, sí. Sin duda, me da igual los otros campeones absolutos que haya, el número uno ya está. entonces quería preguntarte qué significa para ti el campeonato absoluto de Rayo lo dije en otra entrevista repito pero creo que es así es la representación material de todo el esfuerzo que hago detrás de Rayo por Rayo, por una empresa llevo cerca de 8 años, 9 el objetivo era intentar con mis compañeros llevarlo al siguiente nivel y he sacrificado horas he sacrificado producciones he sacrificado muchas cosas y creo que esto aunque sea un trozo de zinc de metal, lo representa a la perfección voy a quedarme con eso que es una idea muy bonita que todo esfuerzo, todo sacrificio tiene su recompensa y en este caso eres quien lidera a Rayo actualmente ahora sí cuenta ¡no, hombre! ¡no, hombre! ¡no, hombre! ¡no, hombre! ¡no, hombre! Y luego de este gran 2023, ¿qué objetivos tienes para 2024? Como tú dices, creo que el 2023 ha sido el mejor año que he tenido. Empecé, no debajo, ya estaba destacando, pero mi ascenso ha sido meteórico. He luchado en todos los sitios, de hecho he hecho varios tours por UK y demás. Y en la actualidad, en el 2024, me he centrado mucho más en el territorio nacional. No salgo tanto porque tampoco es una prioridad mía, porque mi prioridad está aquí. Pero sí que me gustaría salir mucho más. Tengo unas cosas en mente, también con mi trabajo y mis estudios, que quiero acabarlo primero aquí. Pero a largo plazo es irme. Creo que estoy cerrando, cumpliendo un ciclo en Rayo, en Resist. Y a la larga, pues, creo que para seguir mejorando, tengo que salir de mi zona de confort, que es el territorio español. Entonces, tú me dices que la idea es hacer una excursión en otro país europeo o en otro continente. Depende de lo que me llame. Ok. O sea, ya estuve en Estados Unidos y creo que tiraría por ahí. De acuerdo. Me adapté bastante bien. Sí, igual en Estados Unidos hay muchas opciones, entonces también vas a tener mucho de dónde ver y aprender y crecer. Gracias, o sea, ahora me estoy centrando en mis estudios, que los acabo el año que viene. Vale. Si me saliera faena de los estudios, pues, también es una cosa decidir. Y con mi trabajo actual estoy muy contento, que me permite ganar mucho dinero para... Mucho dinero. Cobro bien para lo que hago, pero para ahorrar y demás irme. Pues está bueno. O sea, siempre se trata de tener un norte. Sí. Y a pocos remando y no perderlo. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¿Tienes algún oponente soñado que te gustaría enfrentar este año? Siempre lo he dicho en todas las entrevistas. Me gustaría enfrentarme a todos y cada uno de las personas que componen el wrestling español. Algunas ya las tengo tachadas. Voy a hablar nacionalmente. El número uno, el que está en la lista, el número uno, es Zozayel, sin duda. Nos llevamos muy bien y creo que es... Es un fuera de serie. O sea, es el mejor. No, no hay bien. Podría mencionar también a Sito. Sito Sánchez creo que también es otro muy buen luchador. Y Iker me gustaría por el choque de personalidad tan similar, pero a la vez tan diferente que tenemos. Nos hacemos odiar muy fácilmente. Creo que Iker lleva creo que dos años y ha sido dos veces campeón. Es un chaval que creo que tiene mucho futuro. Bueno, lo digo yo, que también soy joven, pero creo que yo llevo un poco más de tiempo que él. Esos tres hombres son los que barajo. Pero ya digo, todos y cada uno. Todos y cada uno del territorio español. Me gusta porque al final esto lo veo yo como una... Siempre lo he dicho. Como una aventura, ¿no? ¿Hasta dónde podrá llegar Guillermo en esta aventura? Empecé como GC4 con un guardaespaldas. Transicioné a este Guillermo y me he rodeado a ser el narcisista que soy ahora. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde? Cuando me retire, cuando me vuelve las botas, miraré a tres y diré, hostia, pues mira, hasta ha sido mi historia en el wrestling. Y creo que si no varío mis rivales, no tiene ningún sentido decir que soy el mejor, en total, si no lo demuestro ante todos. Totalmente. Creo que Sosaya y Amel lo han mencionado varios luchadores españoles que o quieren luchar contra él o que cuando han luchado contra él han sentido que han tenido el mejor comata hasta ahora. Es que es un fuera de serie, de hecho... ¿Qué quiero decir? Fenómeno, fenómeno. Bueno, esperemos que se pueda dar este año entonces. Sí, Sosaya, va. Firma. Sí, sí. Ya sea aquí o donde sea. O donde sea. Igual, como mencionaste, Cito también tuvo un año, claro, más luchando como táctil. Sí, está en la división por parejas, pero ha tenido enfrentamientos sin nivel de lucha contra Luke Jacob, Hit Laikos 2, y creo que el de Luke Jacob me lo miré entero, el de Laikos no me lo he mirado, pero el de Luke Jacob me lo miré, me lo gustó mucho, el de Cito, es que es muy bueno. Sí, no, no lo niego. Iba a decir que las pocas veces que ha tenido oportunidad de mostrar Cito individualmente va a destacar. Y finalmente Iker, pues, o sea, tienen algo en común, que son campeones de, o sea, máximos de una empresa en particular, entonces estaría bueno que se enfrenten. Y eso, el choque de personalidad que yo creo que los Egos ahí van a chocar, pero bueno. Bueno, ¿quién tiene el león más grande? A ver, ¿quién? Sí, sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Guillermo. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy, hasta la próxima, amigos. Adiós. 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 Adiós.